Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto Ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticlo Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes Como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees de las redes Pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias No quiero saber Como es que he sido tan ciega Y no he podido ver Te deberían dar unos carros Hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ven curarme esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas marihuana Se tose Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck Cómo se me agacha Mi ex La tengo tacha Encantido de llegar en la botella El VIP Vía más que una estrella Me gusta esta pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor Pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero bella Como me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató Me sueltas todo Y en mi trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ven curarme esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas marihuana Se tose Hoy en dos sale sube el escote Ella what the fuck Cómo se me agacha Y mi ex la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí en fuego Quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas la noche Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca y le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su booty está un falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Ven curarme esta noche Que aunque sea mentira Quédeme esta noche La bella cara sigue en ascenso La bella cara sigue en ascenso Cuál es el misterio entre medio de tus piernas Que enloquece en mi cordura Eres un volcán de sensaciones Cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir Encime tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Tú eres el pecado más divino Una víbora sexual calentora Me embeleces con tus técnicas perversas Si te vieran censurar en tu cintura Retiemblo al sentir Tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos Del placer tan intenso Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Te adivinaste el crucigrama Mi ninfoma night llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Amarrame a tu espalda Yo me presto En tu escuelita Dame clase de placer Bebé yo quiero ser Un alumno en tu pecho Voy a volver a mi niñez Quiero morir en tu interior Juro que me perdone Dios Si estar contigo es un delito Hago mil años en prisión Ya adivinaste el crucigrama Mi ninfoma night llama Sabes bien soy bellaquito Y tú eres provocación Gustavo Salvaje Tú eres Erótica Erótica Y mi aberración Y yo seré tu esclavo Y sigues a tu lado Y puedo morir Encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama Sobre dosis de sexo Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale olvidar la pena Y el sufrimiento El novio la hizo llorar Mato su sentimiento No me dio palabras Que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaña Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba A nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga llamaba Salió de rumba A nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ese popo Se perdió Esa mamacita tan chula Yo la vi en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan A hacer las demás A lucir de película Un hermoso golpe Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champaña Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champaña Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga Ella amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga Ella amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Uh oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea Album Gabi Music High Music High Flow High Music High Flow Mansión Dímelo B ¡Gracias! 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 ¡Gracias!